TODEC los invita a participar en nuestra campaña Mi voz, mi voto, mi poder Levanta la voz, ejerce tu poder Regístrate y vota Paisano, el último día para poder registrarte para votar va a ser el día 24 de octubre Hay que salir a votar, para mayor información vayan a TODEC.org Y hay que votar este martes 8 de noviembre Porque aquí venimos a Estados Unidos a triunfar ¡Hay papel! Vamos a votar, porque yo sí voto Yo soy tu voz y tú eres la voz de todos La fecha límite de registro es octubre 24 de 2016 También puedes registrarte desde nuestro sitio web www.todec.org Y recuerda, las votaciones para elegir a nuestros futuros representantes son en noviembre 8 ¡Movilízate, paisano!